Aleluya, continuamos en este tiempo de maratónica y en esta unción que hay aquí en este lugar Sabemos que Dios tiene un remo, una palabra que te va a empoderar y que te va a llevar a ver como imposibles en tu vida caen Tengo una instrucción de Dios para gente de fe que ha visto enfrente un imposible Pero hoy en el nombre de Jesús Dios te dice lo vas a ver caer ese gigante que está al frente tuyo Y que tú has dicho no sé cómo lidiar con esta situación, con esta persona, con esta situación económica Y has pensado que es un imposible, hoy tengo una instrucción de Dios para ti Algo se va a desatar aquí y yo quiero unirme con este equipo maravilloso de ministros Sé que Dios va a librar una batalla en los cielos para sus hijos Gente de fe que hoy dice me levanto y voy a hablarle al gigante, voy a verlo caer Voy a ver como Dios le corta la cabeza y Dios te va a dar una victoria contundente Pero yo solo quiero darte un principio de fe y conocemos la historia de David y Goliat La vemos ahí en el libro de primera de Samuel capítulo 17 Un gigante que se para frente a los escuadrones del ejército de Dios Y los amedrenta, los atemoriza por 40 días estuvo Goliat hablando al oído a Israel Él e Israel temía a todos los hombres de guerra que estaban ahí enfrente Cada vez que Goliat se presentaba al frente y hablaba y atemorizaba a Israel Los soldados del ejército de Israel huían, nadie quería hacerle frente al gigante Vemos ahí en primera de Samuel capítulo 17 que ese gigante hacía que Israel tuviera miedo Y se turbara su corazón pero un día llega David y David escucha las palabras del gigante Y quiero decirte que en ese ejército estaban los tres hermanos mayores de David Aquellos que parecían frente a los ojos del mismo Samuel que tenían mayor capacidad que David David era el menor pero aquellos tres hermanos estando en el ejército de Israel Cada vez que el gigante hablaba aquellos tres hermanos también quedaban paralizados junto con todos los demás Pero un día llega David al frente de la batalla y escucha las palabras del gigante Y se levantó David y fue donde el rey Saúl y le dijo yo voy a ir a pelear Y quiero llevarte al principio de lo que David dice Dice ahí en el libro de primera de Samuel capítulo 17 verso 16 palabras de David Porque quien es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente Y sigue diciendo en el verso 32 y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él Tu siervo irá y peleará contra este filisteo Yo quiero decirte tres cosas quiero decirte que tú no necesitas de los recursos de tus habilidades naturales De tus conexiones humanas o de tu poderío para vencer al gigante que acecha tu vida Lo que tú necesitas es entender en la marca el sello que Dios tiene sobre tu vida como un hijo que eres de él Un hijo de pacto David entendía que sobre él había una marca había vivido una experiencia Samuel había derramado aceite sobre él y en aquel momento dice la escritura que el Espíritu Santo estuvo sobre la vida de David David entendía que había una marca había un sello que él era un hijo de pacto había una circuncisión en él Yo quiero que tú entiendas que tal vez ese gigante esa circunstancia es imposible que te habla al oído Quiero que entiendas que esa circunstancia no tiene la autoridad que tú tienes en Dios Tú eres un hijo de pacto tú eres una hija de Dios hay sobre ti una marca hay un sello de Dios sobre tu vida Y con ese poder y con esa autoridad del cielo vas a ver al gigante como cae en tu vida Lo segundo que quiero que entiendas es que David no vencería al gigante con fuerza humana David venció al gigante con la fe que él tenía sabiendo lo que Dios haría por él Tú no vas a vencer a ese imposible con tu fuerza natural En el libro de Zacarías dice no es con ejército no será con fuerza sino con mi espíritu dice el Señor Tú vas a ver ese imposible cayendo en tu vida no por tu capacidad humana no por la habilidad que tú tengas No por los recursos que tienes o no tienes lo verás caer porque hay un Dios en los cielos que prometió estar contigo Y tú tienes esa cobertura ese sello como un hijo de pacto así que yo hoy llamo a hombres mujeres de fe Que entienden que hay una marca que entienden que hay una marca el sello del Espíritu Santo en sus vidas Y que tú entiendes que aunque ves un gigante hay un Dios que es más poderoso para hacerlo vencer Lo tercero que quiero que entiendas es que efectivamente Goliat tenía la altura y Goliat tenía la fuerza Pero David lo superaba en la estatura de la fe y en esa fe David venció la batalla Podrá ese gigante verse muy grande podrá esa situación es imposible verse muy fuerte Pero tú cuentas con la fe necesaria en otras palabras David tenía la estatura de fe necesaria A la medida para que el gigante cayera David no pelearía una batalla en su fuerza La peleó en la fe en su declaración de fe en su obediencia en el sello en el entendimiento de la marca Que había sobre él que era el respaldo de Dios en su vida por eso le dijo al Rey no desfallezca tu corazón Y quiero llevarte a otras palabras que dijo David y que es lo que el Espíritu Santo me habló para ti en este momento Allá en el verso 34 del capítulo 17 de primera de Samuel dice que David le respondió a Saúl y le dijo Tu siervo era un pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada Y lo hería y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente Jehová que me ha librado de las garras de león de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo y aquí es donde te digo la instrucción que Dios me dio Sé que hay gente que me está viendo en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile Que tú has pasado por batallas espirituales en las cuales Dios ha forjado tu corazón y tu fe Ya has tenido que luchar en algún momento contra leones, contra osos Hace siete años yo tuve que enfrentarme a un león en mi vida, una enfermedad que me quería matar Pero vi al Señor actuar, el Señor me levantó de esa cama de hospital Yo puedo decir que Dios me dio una fe para creer ahora de que todo gigante en mi vida se cae Ya Dios me libertó de leones, ya Dios me hizo libre de osos Yo sé que hay gente que ha peleado batallas de fe Tú has tenido que pelear contra osos, tú has tenido que pelear contra tus leones Yo no sé cuáles son tal vez una situación de enfermedad como la mía O tal vez un milagro que viste después de una batalla de fe Lo que quiero decirte de parte de Dios es que esas batallas en tu pasado Esas batallas de fe, en medio de esas batallas de fe Dios ha forjado tu corazón Para que hoy le creas, para que ese imposible caiga David dijo Jehová que me libró de las garras del león De las garras del oso, que ha hecho que hoy tenga una fe para creer De que ese gigante no es tan grande, no es tan fuerte Y entender que Dios así como mató al oso, mató al león Va a quitar de encima mío a este gigante Sabe aquí habemos ministro, yo sé que Natalia yo sé que tú has peleado tu batalla de fe Yo sé que he tenido que pelear con osos, con leones Y esas batallas hoy te dan una autoridad de fe para decirle a ese gigante te quitas Pedro, Margarita, Juan que me estás viendo Hoy quiero llamar a gente de fe que Dios ha pulido su fe en medio de osos y leones Tú has peleado batallas anteriormente tal vez por una sanidad o tal vez por una restauración Y dices hoy estoy de pie y vas a decir como David el Dios que me libertó del oso El Dios que me libertó del león, ese Dios, mi Dios va a quebrarle la cabeza a este gigante En el nombre de Jesús, hoy nos paramos aquí a pelear una batalla de fe Y yo quiero llamarte específicamente gente que ve un imposible Que ve ese gigante en el área económica o en el área de trabajo O en el área de las relaciones en tu familia Siento muy fuerte esa carga Gente que hoy ve un imposible Has estado buscando trabajo por mucho tiempo Y no todas las puertas se te han cerrado Y ves eso como un imposible, un gigante que no te permite prosperar Hoy te vas a levantar de fe porque así como viste al Señor anteriormente Dios te dice así como me viste cuando tuviste que pasar peleando con un león O con un oso, una situación en tu vida Así como yo te libré, te voy a librar hoy de ese gigante en el nombre de Jesús Vamos a adorar al Señor, vamos a guerrear, vamos a meternos fuerte aquí Hoy se libra una batalla en el cielo Pero hoy Dios te dice vas a ver caer ese gigante en el nombre de Jesús Te llamo, te llamo, se levantan los hombres de fe Se levantan las mujeres de fe Vamos a estar aquí 21 minutos Te convoco en el nombre de Jesús La fe que Dios ha hecho madurar en tu vida Es para este tiempo, es para este momento Es para que veas tu imposible como cae en el nombre de Jesús Adoremos al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!